toro 182 del 9 sardo negro con registro toro 12 del 9 24 meses con registro Sembrión, hijo de Sansao en vaca Tabú 29 meses ya trabaja calidad, pura leche labio no 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 y TOROS ARDO NEIRO 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 TOROS ARDO TOROS ARDO TOROS ARDO TOROS ARDO NEIRO 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.